En el marco de las celebraciones del Día del Minero, el Ministerio del Ramo hizo entrega del premio Mujer Destacada en Minería, que fue entregado a Olga Alfaro, ingeniera de planificaciones de minera El Tesoro, del Grupo Antofagasta Minerals, compañía pionera en la incorporación laboral femenina. Es un orgullo para todas las mujeres y un orgullo también para mi familia, para Minera El Tesoro, que es mi segunda familia. Primero para nosotros, como Minera El Tesoro y como mineros, sentimos un gran orgullo hoy día de ser ganados y premiados y tener en nuestra organización una representante a nivel nacional. Olga, durante toda la trayectoria en nuestra minera y en otras organizaciones que ella ha participado, es un ejemplo para el país, para la mujer chilena y para los mineros y mineras de Chile. La ceremonia, realizada en la ciudad de La Serena, contó con la presencia del Ministro de Minería, Hernández Olmiñac, autoridades de la región de Coquimbo y representantes de diversas instituciones de la industria, quienes destacaron la importancia de la incorporación laboral femenina a la minería. La verdad que estamos muy contentos que cada día avancemos más con la presencia de la mujer en el trabajo en general y en la minería en particular. En el caso de la minería, nosotros tenemos alrededor de un 7% hoy día de participación de mujeres, por lo tanto tenemos mucho que crecer, mucho que avanzar. Destacamos que en esta ceremonia del Ministerio de Minería haya entregado en nuestra ceremonia los premios a la mujer destacada en la minería. Estamos trabajando, hicimos un convenio de la Zonami con el CERNAM para facilitar la incorporación de la mujer a la minería. En la actualidad, según datos del CERNA Geomin publicados en 2012, la presencia de la mujer en la minería alcanza un 6% del total de trabajadores de la industria. En el Tesoro, las mujeres representan casi el doble del promedio nacional, alcanzando un 11% de su dotación propia, situación que responde a un compromiso adquirido en 2007, cuando la compañía se adhirió al convenio Buenas Prácticas Laborales del Servicio Nacional de la Mujer. Soy una mujer y esta es mi historia.